Viene el 22 de mayo de 1985. Íbamos con, qué sé yo, con machete en esta mano y con el fusil acá. Son cosas, cosas de las que yo no quisiera desearle a ningún pueblo del mundo. Por el natalicio de Augusto Sandino y recordando la revolución sandinista, El País de la Mitad presenta un programa especial, Conozca la vida de Julio Cruz.